¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo el top 5 mejores equipos para llegar a rango leyenda en esta copa de un solo tipo Así es gente, solo participan los pokés que tienen un solo tipo, que os sumo su nombre y lo dice ¡Ojo que ese rayo meteórico! A un Wobbuffet le quitó una barbaridad de vida hermanos Pero una brutalidad de vida, estamos llevando un triple pseudo lucha Bueno, Machok aquí si es lucha y tiene el golpe karate que fue mejorado gente Ahora te da un poquito más de energía y un poquito más de daño, que se nota, se nota gente Veamos que es lo que sale, sale un tipo dragon como Drudigon, lanzamos el tajo cruzado Que vamos a hacerle mucho daño si lo deja pasar, pero nos conviene que escude y luego llegar al puño dinámico Porque un puño dinámico es una brutalidad de un Machok oscuro ¡Pum! Es que brutal, brutal gente, brutal Nos saca Raysteel que es uno de los reyes de esta copa Y sacamos a Haxorus gente, que ya saben Haxorus, lo pueden llevar con Surf, con Terremoto, con Tajo Umbrio Y todo lo que ustedes quieran, yo no tengo MTs, no tengo MTs, por eso es que no podemos llevarlo con Tajo Porque creo que sería la mejor opción aquí Tajo, e incluso lo puedes llevar con cola dragón No hay ningún problema, la verdad, el daño tipo dragón que ejerce es una brutalidad Y por eso les digo, ustedes utilicen gente estos equipos, porque están muy fuertes para subir puntitos Incluso vamos a poder tanquear esto, porque ya con nuestro poderosísimo Haxorus lo hemos nerfeado Un contraataque, ¡Pum! Como les dije gente, Haxorus en copas temáticas va a ser Dios Está en top 5 o top 3, creo que no recuerdo muy bien Vamos, el cofre El cofre va a ser un counter directo para esos lucha, para esos pseudo lucha también Como por ejemplo, Wobofet, Vigoro también le hace frente Así que escudamos aquí, llevamos un doble lucha Por eso es que nos da miedo dejar pasar absolutamente todo Electrocañón, vamos a ver si nerfeamos No, no nerfeamos absolutamente nada Ahora, lo que vamos a hacer es dejar No, vamos a escudar, vale, no importa, no importa Vamos a escudar todo, claro que sí Porque al final tenemos ahí doble lucha Y no nos conviene para nada, para nada gente, dejarlo con un fantasma Ojo que los fantasmas van a estar muy muy fuertes Porque estoy viendo mucho lucha Mucho, pero mucho lucha estoy viendo Y saca el maldito Grodel Y aquí dije, va, va, me sirve, me sirve Pájaro osado, pájaro osado Y luego lanzamos el ojo aguda Para hacerle el mayor daño posible Y no le lanzamos nada, nada Quisimos, oh, es que nos bajó No, 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 está frágil, está frágil Pero igual, un bola sombra te tanqueamos Con vana y elegancia Y vamos a intentar llegar al electro El oponente apenas tiene su ataque cargado Va a lanzarlo, que es bola sombra Y nosotros con nuestro matchup oscuro Vamos a tener que llegar al avalancha Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y pum, priority Fue priority, gente Increíble Avalancha para debilitarlo una vez por todas Y ver qué es lo que tiene atrás El oponente tenía un Feraligator Y la verdad, con un tajo cruzado hubiese sido suficiente Llegamos al avalancha y lanzamos el tajo cruzado Que fue muy muy raro Y debimos haber llegado al avalancha Y lanzar el avalancha O si no, lanzar directamente el tajo cruzado Pero muy buena partida Meganium, Meganium va a estar muy muy fuerte Aquí me asustó Porque el poke del oponente Tiene también colmillo hielo Por eso dije, ah, me voy Nos sacan al Clefable Y está bien Está bien Contra Clefable Estamos mal Estamos mal Porque a ver, un puño meteoro nos va a destrozar Sacamos a Meganium para llegar al planta feroz Era que lancemos el puño hielo de inmediato hermanos Solo que queríamos intentar hacer un bait A ver si lo ponen del escudado o no Planta feroz Y aquí lo hubiésemos debilitado ya con el planta feroz Nos obliga a escudar Lo sabemos Lo sabemos Pero al mismo tiempo nos da mucha, pero mucha energía Casi, casi un planta feroz Y Meganium Uff Tanque de tanques Meganium te puede tanquear absolutamente todo, eh Miren Planta feroz Aquí cambiamos directamente a Duckwall Y gente, Duckwall también va a estar muy fuerte Es, ese patada doble O doble patada creo que era Está reventando Reventando cualquier cosa que se mueva Aquí lanzamos el Voltio Cruel A ver si lo termina por escudar Creo que lo va a dejar pasar hermanos Porque lo normal es que lo lleven con vendetta Yo lo suelo llevar con Voltio Escudamos esto Escudamos, escudamos gente Así sea, viento, hielo, taladradora Cualquier cosa nos iba a debilitar este rango de vida El oponente cambia a su Skuntank Y nosotros lanzamos Skuntank no, ¿cómo se llama? Se llama Stone Plant O algo así Y ahora sí podemos lanzar el Voltio Cruel Luego a la llegada de Pues nuestro oposición Meganium Terminarlo a básicos Como les dije gente Hay muchos equipos Pero bastantes equipos que pueden armarse No solamente se fijen en este top Sino en los equipos que voy a estar trayendo Porque están muy muy fuertes absolutamente todos Yo les digo que en directo también vamos a estar probando estos equipitos Vamos a estar probando más hoy en directo Gente, no sé si sorteo de polvitos nuevamente Pero la verdad me gustó bastante la dinámica que hicimos Polvillos estelares por aquí Polvillos estelares por allá Este es un equipo que voy a estar probando Lurantis, gente Lurantis va a estar demasiado pero demasiado fuerte Meganium Delete Muy bien Planta Feroz te tanqueamos Aunque tanquearlo tampoco es la mejor idea Podemos lanzar el Fuerza Bruta Nos vamos a ir por el Hoja Aguda Para hacerle un daño resistido Pero igual sigue siendo grande Miren El corte furia es lo que está haciendo más Nosotros escudamos esto Tenemos que salir con 100 energía Para generar bastante pero bastante energía Y luego un Hoja Aquí Generamos, generamos Hoja Aguda Para ya debilitarlo A ver si el oponente lo escuda o no Pero tiene bastante energía el oponente Podemos incluso lanzar otro ataque cargado Porque ganaríamos Priority Recuerden que Lurantis Uff Es una bestia Es una, mira Con ese corte furia Te genera mucha pero mucha energía Tenemos prácticamente Dos Hojas Agudas Y unos cuantos básicos Para la tercera Hoja Aguda Lo debilitamos 10 de 10 Y sale su Ánfaros Recordemos que Ánfaros Va a estar muy fuerte también Gente Tiene Voltio Cambio Miren cuánto daño es Y llegamos a otro Uff Es que Corte furia Corte furia Corte furia Carga demasiado pero demasiado rápido Lo terminamos por debilitar Y eso es algo hermoso para nosotros Porque recordemos que teníamos Un Psíquico y un Fantasma Y recuerden que ese Ánfaros Tiene Jirovil Así que nos conviene 10 de 10 Saca su Charmer El maldito puerco Que me llevó triple Charmer Solo te voy a decir Triple Charmer Me llevó nuestro amigo Seda Aquí un Besodrenaje A pesar de ser Un buen ataque No nos va a debilitar Porque Hypno Es muy muy tanque En Hypno Se recomienda llevar Con Puño Fuego Y Puño Hielo O Trueno Los dos puños Estarían perfectos Para Hypno Así que 10 de 10 Ahora sacamos solamente El cofre Y así nos lance Lo que nos lance Voltio Cruel Besodrenaje No nos va a debilitar Ya colamos básico Lo vamos a debilitar Y esto va a ser Voltio Cruel Porque es el daño Más potente que tiene ¡Pum! Lo terminamos por tanquear Muy pero muy bien Veamos el último Equipito Que este para mi Es de los mejores Grimmer Lo pueden llevar Oscuro o normal Yo prefiero el normalito Porque no tenemos El oscuro Vamos gente Y a full residuos Esto podemos tanquearlo Y aquí es donde El oponente cerdo Yo dije Va Encajamos muy bien Muy bien alada Así que nuestro Dragonair Va a estar muy muy contento Dragonair Porque ya no va a tener alada Y eso es lo que estaba pensando Y la debilidad De Grimmer O sea Por ser tipo veneno Debería ser un acero Pero tenemos El Bomba Fang No Bomba No El básico de ¿Cómo se llama este básico? Eh Puff No recuerdo Bofetón Lodo Ahí está Bofetón Lodo Vamos Lanzamos el residuo Lo escuda Y yo dije Y yo dije Doble escudo Tiene que tener algo muy débil Tiene que tener algo muy pero muy débil A nuestro Pokémon Se los juro Yo dije así Bosca activadora 10 de 10 Nos va a pegar otra bosca activadora No hay ningún problema Y dije Va Tanqueamos Damos un básico extra para residuos Y me cambio a Vigoroth Dije hasta ahí todo bien Cuando me saca otro hada Dije Maldito puerco No puede ser No puede ser hermanos El maldito puerco Nos llevó un triple hada Probando equipos No 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 Asqueroso Y eso que tenemos un veneno Tenemos un veneno Y nos está reventando Yo dije Vale De un golpe cuerpo Lo dejo a rango de farmeo De nuestro Si Pero generé muchísima energía Y ni siquiera lo lancé Y lo peor de todo No lancé nada Dije Asqueroso Asqueroso De verdad Sacamos a nuestro Grimer Aquí Para lanzar el residuos Que ya no tiene escudos El oponente No Era que lancemos golpe cuerpo Al menos Para hacerle el mayor daño posible Pero menos mal Que no lo debilita Y ya con esos básicos Poder generar energía extra Y llegar al golpe cuerpo Para debilitar a ese Clefable Uff No Y bueno preciosos Si les gustó los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente video Y en dos horas En el directo hermanos Bye bye Chiquitos Los quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!